de los hechos. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Irene Levy. Y preparamos el cafecito de los viernes para escuchar el comentario de la maestra Irene Levy, quien nos va a hablar de el resumen de lo registrado en dos mil veintidós en materia de medios y telecomunicaciones. Buenos días, maestra. Hola, buen día, pues sí, ya es viernes y con cafecito. En este primer comentario del año, les voy a platicar de algunos eventos que tuvieron lugar el año pasado, en dos mil veintidós, que marcaron algunos temas de medios y telecomunicaciones. Bueno, pues el primer comentario tiene que ver con la adquisición de Twitter por este magnate y muy polémico Elon Musk, por la friolera de cuarenta y cuatro mil millones de dólares. Recordemos que por ahí de abril él anuncia que quiere comprar esta esta red social y dice que lo hará por esta cantidad. Después vienen una serie de encuentros y desencuentros con la empresa porque, bueno, pues empieza a decir que esta empresa no revela con transparencia la cantidad de bots que tiene y de usuarios reales, etcétera, y después de muchos ires y venires, pues finalmente diría yo que lo obligan un poco a comprarla porque hizo una oferta formal y termina adquiriendo Twitter. Con esta compra de la red social, pues viene una serie de claroscuros, varios cambios de decisiones, despidos muy importantes, no solamente en número, sino en los niveles diferentes. Él toma la dirección general de Twitter y antes de que termine el año hace una encuesta precisamente en esta red social y pregunta si él debería o no seguir a la cabeza de Twitter y la respuesta de los cibernautas es que no, por cincuenta y siete por ciento gana el no y entonces ahora supuestamente está buscando a alguien que lo reemplace. En concreto podemos decir que ha habido una falta de rumbo en Twitter, él ha mencionado diversas decisiones que ha tomado y que a la hora de la hora pues recula como por ejemplo este tema de la libertad de expresión, de restablecer las cuentas que fueron bloqueadas, en fin, han sido ires y venires que seguramente seguiremos viendo durante dos mil veintitrés, pero que seguramente esta adquisición cambia un antes y un después en la historia de la red social de este pajarito azul. Y otro de los temas también importantes relativos a las grandes tecnológicas tiene que ver con la caída en las bolsas de estas enormes empresas, Apple, Microsoft, Meta, Google, Amazon, cayeron por más de dos billones de dólares, es decir, dos mil millones de dólares en las bolsas de Nueva York y no nada más eso, sino que estas empresas han anunciado despidos masivos, no sólo Twitter, que no está, no es parte de las grandes tecnológicas, sino todas las demás despidos masivos, es más, hace esta misma semana, Amazon anunció el despido de dieciocho mil empleados a nivel mundial, es decir, después de un auge de las tecnológicas durante la pandemia, un auge muy importante, vino este evento que algunos están diciendo que es el crash, la ruptura de esta burbuja de las tecnológicas, sin duda, veremos qué pasa en dos mil veintitrés, pero se cierra un dos mil veintidós con estas grandes tecnológicas, estas gigantes empresas, pues, deprimidas y con un panorama no muy benéfico para ellas y para sus empleados. Y el tercer episodio, que tampoco es muy positivo, que que voy a mencionar del año pasado, tiene que ver con los ciberataques, no solamente en México, en el mundo, los ciberataques marcaron realmente el dos mil veintidós, pero lo que tuvo de diferente el dos mil veintidós con otros años, que el dos mil veintidós se caracterizó por ataques importantes a instituciones de gobierno, y México no fue la excepción, tenemos por ejemplo, los guacamaya leaks, recordemos este episodio que, bueno, pues, reveló una serie de documentos y de información del ejército mexicano, de la Sedena, entre otros, pues, el estado de salud del presidente de la república, temas con Pegasus, supuestos espionajes a periodistas, y una serie de cosas, miles y miles de mails y de datos se filtraron a través de guacamaya leaks, pero también tenemos el tema de Pemex, filtraciones de Pemex, y por último, recordemos al final del año, pues, tuvimos esta información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, diciendo que se suspendían los trámites de autotransporte, porque, pues, había habido un ataque que ponía en riesgo la información y la privacidad y los datos personales. Así pues, estos son, por mencionar algunos tres hitos, tres eventos que se dieron o que se llevaron a cabo, que sucedieron durante dos mil veintidós, veremos qué pasa en dos mil veintitrés, un año en el que tendrá que haber más inversión en ciberseguridad, y un año en el que, pues, seguramente veremos qué pasa con estas grandes tecnológicas, y desde luego con Twitter, con este señor Elon Musk, que no, hay día casi que no nos dé de qué hablar. Pues este es mi comentario por hoy, y les deseo un magnífico inicio de dos mil veintitrés. A todos les mando un gran, enorme abrazo. Hasta la próxima. Y bueno, pues ahí estuvo el comentario de la maestra Irene Levy. Muchísimas gracias.